Dios le bendiga querido a nuestro canal youtube los que ustedes van a ver solamente le damos un gran saludo a todos el contenido del día así que vamos a este canal que es su canal youtube así que gracias a cada uno de ahí y vea este vídeo al final vamos allá que nadie se lo cuente ese vídeo hoy vamos a sacar lo que son estos guppies vamos a reforzar a mandar un refuerzo a lo que son los guppies que tengo esta que está aquí esta es la pileta donde están mis guppies que yo eché hace unos cuantos días y voy a echar más mosaico aquí mire ese con la espada muerto y la mayoría son machos en él deshidratación fatigación y mortandad vamos a echarlo aquí entonces quiero echar aquí lo que son unos mosaicos miren de replatino yo ya lo he presentado a ustedes se me cayó la aletra la tiene negra con verde así que vamos a buscar vamos a escoger esto vamos a escoger esto también vamos a escoger un poco de esta agua estamos aquí lo voy a sacar de aquí tanto la hembra como los machos pero yo lo voy a sacar de aquí miren una de las hembra aquí miren otra hembra ahí miren otra hembra ahí vamos a ver si hay otro macho a míralo aquí Vamos a ponerlo aquí, me gustaría verlo como se ve, vamos a coger este embudo, vamos a vaciarlo, mire como se ve nuestro guppi Dumbo mosaico, mire en las hembras, este es el guppi más vendido que yo he tenido aquí en mi criadero y el que yo tengo que reproducir, porque lo vienen a buscar bastante, los clientes vienen a buscar bastante este guppi, no se le fue un pedazo de cola, denme sus opiniones, que ustedes creen de estas especies o esta variedad de Dumbo mosaico, este tiene las aletas azul con negro, y este la tiene, negro con un poquito de verde, un poquito, mire la hembra, el estampado de la cola, igual que el macho, está comenzando ya en pareja, a la orilla, pero yo lo veo bastante bien de aquí, no se ustedes de sus hogares, aquellos que me están viendo, por este canal, cual es su opinión o sugerencia, tiene un velo high, mirelo ahí, el velo le llega, le topa la cola de atrás, igual que este, mire como le topa el velo, pero esto que están aquí no son hasomones, esto viene siendo como super delta, la cola, super delta, vamos a echarlo, vamos echarlo para acá, aunque no sé si, si eso colpaba, se estarán comiendo las crías, porque esta es la fecha que debieron estar pariendo, vamos a dejarlo ahí, ya estamos en el mes de diciembre, pero vamos a ver enero, febrero, marzo, a ver si por lo menos esto, esta pileta está poblada de crías, le vamos a dar seguimiento, a ver que pasa, porque queremos reproducir lo que es, y si, 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 смотрите, ella cabrera facturaista, pero usted quiere tener para tener una gran producción de peces solamente hay que tener más hembra que varones más hembra que varones y a los dos o tres meses usted va a tener una producción masiva yo siempre le digo esto a todos mis seguidores que me han escrito me han dejado la parte de los comentarios como ello aumentar su en esta pileta de aquí arriba tienen que haber como 150 hembras 150 hembra pariendo 150 y cuando viene a ver hay más de 150 así que llévese de mí y si usted quiere aumentar su producción cuando te compre sea guppy o cola de espada siempre llévese más hembra que macho más hembra que macho porque las hembras son las que paren los machos no los machos solamente fijan las hembras hay personas que piden más macho que hembra tremendo error pidiendo más macho que hembra si ustedes piden más macho que hembra cuando vayan a comprar su producción no se le va a aumentar va a tener siempre una limitación de poca cantidad pero siempre pidan más hembra que macho por ejemplo si usted va a comprar 10 parejas este base en la 10 pareja de guppy va a comprar por lo menos 15 que sean hembra 15 unidad hembra y 5 unidad macho y ya con eso está resuelve esta aclaración para que ustedes sepan que mientras más hembra producido más rápido y más peces y ya con eso está resuelve y ya con eso está resuelve